Muy buenas tardes, ¿no es cierto?, mis queridos estudiantes de Primero Básico. Estamos en nuestra clase de Historia, ¿no es cierto?, en nuestra clase número 44. El objetivo, ¿no es cierto?, de la clase de hoy es que dibujemos la bandera de Chile, ¿no es cierto?, y reconozcamos el escudo nacional. Y esto tiene que ver porque vamos a entrar a una nueva unidad, la unidad 4, ¿no es cierto?, que habla, ¿no es cierto?, de Chile y su identidad. Como ustedes recordarán, ¿no es cierto?, durante la semana que pasó, estuvimos celebrando una fiesta, ¿no es cierto?, tradicional de Chile, que habla, ¿no es cierto?, un poquito de nuestra historia, de nuestra identidad, que tiene, ¿no es cierto?, relación a la primera junta de gobierno, ¿no es cierto?, y con el tiempo, ¿no es cierto?, a la independencia de Chile. Así que vamos a conocer más sobre esto. Mira, en una situación, ¿no es cierto?, normal, si nosotros estuviéramos a lo mejor teniendo que estar en la escuela, podríamos observar que dentro de la escuela hay algunos elementos que son típicos de nuestro país y que hacen, ¿no es cierto?, que nuestro país sea también único, ¿ya? Como por ejemplo, lo que podemos observar aquí en la imagen, ¿no es cierto?, la bandera. Estos compañeros que nosotros vemos aquí, ¿no es cierto?, en la imagen, lo que están haciendo es... Levantando, ¿no es cierto?, en nuestro pabellón patrio, ¿no es cierto?, que es la bandera nacional, ¿no es cierto?, un acto de la escuela, ¿no es cierto?, y si nosotros observamos de fondo, ¿no es cierto?, vamos a darnos cuenta que también, ¿no es cierto?, está la... Perdón, está, ¿no es cierto?, el escudo de nuestro país en el fondo, ¿no es cierto?, un poquito, ¿no es cierto?, no se observa tanto. Entonces, si nosotros nos encontramos, vamos a ver, ¿no es cierto?, que nuestro país, ¿no es cierto?, que es Chile, ¿no es cierto?, este país que tenía territorio en tres continentes, ¿no es cierto?, que era un territorio, ¿no es cierto?, angosto y largo, que venía del norte hacia el sur, ¿no es cierto?, va a tener elementos que lo van a hacer propios, ¿ya? Por eso nosotros aquí le pusimos mi país y sus símbolos. O sea, aquí nosotros vamos a decir que los emblemas que son nacionales son elementos que forman parte, ¿no es cierto?, de nuestra identidad y nos hacen ser quienes somos como país y además, ¿no es cierto?, nos unen a todos, ¿ya?, todos los países del mundo, y así, ¿no es cierto?, nos vamos a descubrir, que nosotros podemos observar con atención, tienen elementos o emblemas que lo hacen propios, ¿ya? En el caso de Chile, ¿no es cierto?, nosotros tenemos tres emblemas que son característicos y propios de nuestro país que no los tiene otra persona. La bandera, ¿no es cierto?, el escudo y el himno nacional. Hoy día nosotros vamos a trabajar con dos, que es la bandera y el escudo nacional. Para los que no se acuerdan, ¿no es cierto?, la bandera de Chile es la que está aquí, ¿no es cierto?, que yo les estoy mostrando. La bandera de Chile, ¿no es cierto?, está formada, ¿no es cierto?, por tres colores. El blanco, el azul y el rojo. Y también, ¿no es cierto?, tiene una estrella solitaria blanca, ¿no es cierto?, en uno de sus elementos, ¿ya? Esta, ¿no es cierto?, es la bandera de Chile. Después, ¿no es cierto?, tenemos esto que está aquí, que es el escudo. El escudo, ¿no es cierto?, nacional, también está formado por tres colores, los mismos que está formada la bandera de Chile, ¿no es cierto?, blanco, azul y rojo. Y se destaca también porque tiene animales característicos, ¿no es cierto?, y que son representativos y que podemos encontrar en nuestro país, como son, ¿no es cierto?, el huemul y el cóndor, ¿ya? Ellos están tomando, ¿no es cierto?, nuestro escudo. Y acá abajo, ¿no es cierto?, encontramos una frase muy característica también del escudo nacional que dice, por la razón, la fuerza. O sea, estos dos elementos, ¿no es cierto?, que si nosotros los observamos, son fáciles de distinguir, son fáciles, ¿no es cierto?, de representar, son los que nos hacen a nosotros tener estos emblemas característicos. O sea, nosotros donde los veamos en el mundo, vamos a decir, esos son emblemas de Chile, ¿no es cierto?, son sus banderas, son representativos de nuestro país, y siempre, ¿no es cierto?, los vamos a identificar al territorio nacional. Para que nosotros podamos practicar cómo es su forma, cuáles son sus colores, vamos a realizar nuestra guía de trabajo, ¿ya? En la guía de trabajo, nosotros vamos a encontrar en primer lugar, ¿no es cierto?, esta bandera de Chile, ¿no es cierto?, que no está coloreada. Nosotros, ¿no es cierto?, vamos a tener la misión de colorear nuestra bandera, ¿ya? Vamos a tener que ubicar, ¿no es cierto?, el blanco, el azul y el rojo, ¿no es cierto?, y también nuestra bandera, nuestra estrella solitaria, ¿no es cierto?, con los colores característicos de cada uno de estos elementos que posee la bandera. Entonces, vamos a hacer el ejercicio de tratar de recordar cómo iban, ¿no es cierto?, los colores de nuestra bandera nacional.